Joaquín El Chapo Guzmán Loera advirtió en voz de su abogado que no está dispuesto ni a cooperar ni a lograr un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y que está preparado para ir a juicio y enfrentar los 17 cargos que existen en su contra. Tras una audiencia celebrada en la Corte del Distrito Este de Nueva York, el abogado Eduardo Valareso expresó que su cliente tenía la intención de leer una carta ante la Corte para expresar precisamente sus intenciones, pero el juez decidió no permitirlo. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández.